Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Deja de secar tu ánimos Por mi pañuelo No podías sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel Que te quiero Como yo lo halló a saber Que podías suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar por mí Basta de llorar Deja de secar tu ánimos Con aquel Con aquel te quiero Como yo lo halló a saber Que podías suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Deja de llorar por primera vez